¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador, el sinvergüenza de alcalde de nuevas ideas en plena, en pleno silencio electoral, el mismo día donde están haciendo las votaciones, mira vos, aquí tenemos ya su propaganda, brother, y el Tribunal Supremo Electoral, ver, oír y callar, no dicen absolutamente nada, de esto nos vamos a ir a otro incidente que está sucediendo, veamos esto, esto es en un centro de votación, escucha mira, observa, o sea, viene la gente de nuevas ideas y empieza a hacer propaganda, brother, en frente de los centros de votación, regalando camisas, y mira, ahí están los centros de votación, y estos sinvergüenza, regalando cosas y haciendo propaganda ¿Qué les cuesta ganar libremente? Es que esa es la pregunta que me hago, ¿tanto les cuesta? ¿o es que realmente no sean tan poderosos como ustedes decían ser? Pregunta nada más, ahora, hablando de sinvergüenzas, que está lleno eso de nuevas ideas, veamos a lo siguiente, miren, ve usted a este maje, este maje ni siquiera tiene que estar ahí, porque él es de San Salvador, y muchas veces hicimos videos de él en San Salvador, Ahora usted pregunta, ¿por qué estos HP están ahí en los centros de allá de la libertad? A ellos no les corresponde, es que el tribunal había asignado a la gente de ahí, pero vienen ellos en su matonería tipo clica, tipo pandilleros, van a meterse a pura matonería, escucha Ahí lo ve usted, ve, entonces la gente que sí estuvo ahí involucrada, lo que le están diciendo es, mira, ve, andate a tu municipio, vos no sos de aquí, y este está diciendo que sí que él se va a quedar ahí y brother es que estas cosas no están bien yo les digo estas elecciones son al estilo de hugo chávez y nicolás maduro es que pareciera que quienes manejan el país son asesores o fueron asesores de hugo chávez es que estas cosas son tan parecidas a lo que pasó en aquellos momentos allá son tan parecidas brother bueno vamos a cambiarnos y nos vamos yo creo que cuando fue hasta nadie se dio cuenta del fraude y aquí tenemos al presidente bukele cuando va a votar veamos bueno ahí lo tenemos ya le ofrece para ir a votar yo creo que hasta él se dio cuenta que hasta él se dio cuenta el tremendo fraude con el que van a ganar las alcaldías así que ahí lo tenemos ahí está el presidente bukele y bueno está agarrando aire con un flow está muy chingón la verdad y bueno ahí está gaby como típica salvadoreña muy bonita y ahí vemos que va a empezar la votación que hace el presidente bukele ahí tenemos la llegada después que ha votado y bueno ojo que ahí ahí ya dobló la papeleta así que que no me vayan a aparecer a mí las papeletas planchadas eso es lo que está diciendo una jeep ahí está así que esta es la llegada del presidente de la república nadie buscarle a el centro de votaciones que están en diferentes lados este es otro fenómeno también que ahora se acuerdan ustedes que el gobierno está invirtiendo en los niños para que aprendan a hacer memes y troles bueno ahí está aquí está ya miren la de todas las comunidades de miembros de mayibu que le en los cuales los troles que son financiados por el gobierno de mayib pues están reorganizando para seguirse controlando la verdad en medio de las redes sociales así que ahí lo tenemos también llega el momento de que gabriela empieza a emitir el sufragio ahí lo tenemos así que brothers este es el punto y bueno ahí está también gustavo vía toro se acercó ahí para ir a dar su voto ahí lo podemos ver así que familia diferentes tipos de funcionarios ya fueron a emitir su voto y bueno ahí lo tienen ustedes ahí tienen el presidente buscarle bueno y gabriela y ahí está el momento exacto en donde se bajan con algarabía y toda la cuestión así es recibido el presidente mayib armando bukele y bueno en familia yo creo que está nadie ya se dio cuenta del fraude muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador no se ha fijado usted que muy pocas personas van a votar y que la gente se dio cuenta que las pasadas elecciones de nadie con sus diputados fue un fraude total entonces la hora la verdad que está todo bien vacío la gente ya está resignada que el gobierno de la y ellos ya eligieron que van a ganar no es que el pueblo eligió este un fraude total